Corazón no se está necio, ya ha pasado mucho tiempo, ya déjala salir Creo que no sirve de nada, el llevarle serenata, ni flores a su jardín Se quedó con mucho odio, por supuesto ella tiene la razón Y no quiera estudiar como si nada, cuando sabes que le destrozaste el alma Todo por jugar al juego del dolor Tráiganme dos botellas, que quiero encorracharme así pensando en ella A recordar que era mi sol, era mi estrella, esa persona que alumbraba mi existir Y déjenme llorar, porque sé decirme lo tengo merecido Porque me comporté mucho peor que un niño Y es imposible que ella piense en regresar Corazón no se está necio, ya ha pasado mucho tiempo, ya déjala salir El amor que ella te daba, se entregaba con el alma, no se podrá repetir Se quedó con mucho odio, por supuesto que ella tiene la razón Y no quiera estudiar como si nada, cuando sabes que le destrozaste el alma Todo por jugar al juego del dolor Tráiganme dos botellas, que quiero emborracharme así pensando en ella Para recordar que era mi sol, era mi estrella, esa persona que alumbraba mi existir Y déjenme llorar, porque sé decirme lo tengo merecido Porque me comporté mucho peor que un niño Y es imposible que ella piense en regresar Y es imposible que ella piense en regresar Y es imposible que ella piense en regresar Para decidir que ella piense en regresar urar